A favor de los matrimonios igualitarios, estaremos compartiendo sus opiniones y por lo pronto vamos a conocer, desde luego abordaremos ambas voces, pero por lo pronto vamos a conocer a esta familia. Hace cinco años, la vida de Alejandra cambió radicalmente. ¿Y qué vas a querer de desayuno? ¿Nada? Como cada mañana, lo hace acompañada de su familia. Lo más importante que se puede destacar es que cualquier persona, sin depender de su orientación sexual, puede criar un hijo. Lo que depende de las herramientas con las que tengas para criarlo. Tu educación, tu entorno, tu economía, es lo que te ayuda o no para educar bien. Ellos son sus padres, Jaime Morales y Felipe Nájera. Oficialmente la primera pareja homosexual de México en haber adoptado. Hace 16 años viven juntos. Tienen ya seis de casados. Ser heterosexual o homosexual es más allá de lo genital. Tiene que ver con cómo amas, con cómo trabajas, cómo te esfuerces, cómo te comprometes con la vida, cómo te comprometes con los tuyos y cómo te comprometes con México. Hoy, esta feliz familia nos abrió las puertas de su casa para compartir con el público cómo es su día a día, tal cual y sucede con la mayor parte de las familias mexicanas. Mucho de estar nosotros aquí frente a ustedes y contigo, Mauricio, es poder expresarle a la gente en nuestra cotidianidad, que rompan esas barreras de imaginar lo que hay detrás de un muro dentro de una casa. Pues hay lo mismo que en cualquier casa. Amor, compromiso, problemas como los de cualquier familia que hay que solucionarnos en el día a día, salir corriendo a la escuela y trabajar todos los días para tener una mejor vida, una mejor convivencia contigo y con la sociedad. Tras años de lucha por el matrimonio igualitario y por ser considerados una familia común y corriente ante las leyes y la sociedad, Felipe y Jaime alzan la voz. La iglesia, o sea, la iglesia quiere seguir teniendo el control del matrimonio, quiere seguir teniendo el control de las conciencias y quiere seguir teniendo el control sobre nuestro cuerpo. Lo que quiere definitivamente es dividir al país. Aseguran que la desinformación solo está generando más odio entre los seres humanos, sean homosexuales o no. Nadie en su sano juicio está pidiendo, ni el presidente autorizando que la pederastía sea legal, que los niños en la preescolar se trasvistan de ninguna manera. El Frente Nacional por la Familia verdaderamente está haciendo una campaña de mentiras, de desprestigio y de incitación al odio. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ello, hay que informarse. Al igual que Felipe y Jaime, millones de homosexuales de México no buscan generar controversia ni romper reglas. Lo único que se está exigiendo es información y lo único que estamos exigiendo es tener los mismos derechos que todos. El matrimonio igualitario es más allá que una boda, es más allá de una fiesta. Son los derechos y el Estado que se compromete con todas las familias. Y así, como cada mañana, la pequeña Alejandra inicia su día a día acompañada de sus dos padres, su familia.